Bienvenidos a Homo Longebus, al periodismo de investigación que orienta hacia estilos de vidas saludables para conservar la salud y propiciar la longevidad con bienestar y calidad de vida. Cada vez más científicos y académicos se interesan por el poder de las redes humanas de intención o redes neuronales. A finales del 2013, la Universidad de Harvard publicó los resultados de su investigación en el Harvard Business Review. Harvard ha hecho una investigación muy importante que está publicada en el Harvard Business Review de julio y agosto de 2013. En esta investigación nos habla de las redes más conocidas que son la red creativa, la red reconocimiento, la red afecto y la red control. Hace seis años no tenía fuerza para sostener un vaso en su mano. Hoy su familia le apoda Gilberto por la energía y vitalidad que derrocha. ¿Y con esta tecnología? Ahora a mí me imagínate, me van a tener que matar a palos o me van a morir de atropellamiento porque de enfermedades no. Beneficie su salud y longevidad integrando a su dieta superalimentos. La maca es uno de ellos. Cuenta la leyenda popular que los incas vivían más de 150 años con lucidez mental y hasta 100 años con vida fértil. ¡Empezamos! La ciencia ha identificado a la inteligencia electromagnética e investiga las redes neuronales a las que se accede a través de las redes humanas de intención, que buscan el bien común en salud y calidad de vida. Entrevistamos en México al máximo experto en el tema, al doctor Rodolfo Lute García. Harvard ha hecho una investigación muy importante que está publicada en el Harvard Business Review de julio y agosto de 2013. En esta investigación nos habla de las redes más conocidas, que son la red creativa, la red reconocimiento, la red afecto y la red control. Sabemos en México que nuestra investigación también ha estado a la altura de las circunstancias porque esas redes las trabajamos desde la década de los 70 y 80 en los cursos de empresa y familia que se imparten en el IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que es el equivalente en México a Harvard en la Escuela de Negocios. El Harvard Business Review habla de 15 redes neuronales. ¿Todas estas redes también ya habían sido estudiadas en México? Claro, es una maravilla porque nosotros ya habíamos estudiado cinco grupos de redes. La red factor humano que incluye las cuatro redes que hemos mencionado de reconocimiento, afecto, control y creatividad. Pero está la red de fundamento, la red de visión y la red competitiva. También está la red de ética que habla de memoria, intelectual, valores y virtudes. Entonces, tenemos cinco grupos y las 15 redes están incluidas en estos cinco grupos de red. Doctor, la efectividad de las redes neuronales, que ustedes la han podido probar y comprobar, ¿nos permitiría de alguna forma programar una longevidad saludable? Por supuesto, no solo eso, Beatriz. Las redes neuronales, si se recuperan, permiten tener la esperanza y el optimismo de mejorar nuestra situación como país. Esto va a llevar necesariamente al desarrollo de espíritu, porque está el crecimiento de la red intelectual, de la red de valores y de la red de virtudes que hacen a una persona crecer en su parte espiritual. Doctor, finalmente nos podría comentar si este conocimiento estaba en manos de nuestros ancestros. Esto es la más maravillosa pregunta que haces, porque la cultura ancestral que tenemos en México ha trabajado esto sin usar esta terminología ni estar midiendo con los aparatos modernos. Las redes, como se ha mencionado en el tiempo, es la unión de gente. Estamos hablando de redes de personas. Entonces, la red de calidad de vida son personas que se unen con la intención de mejorar la calidad de vida de ellos y de otros. Y las redes de oración, digamos, surten lo mismo, pero es gente que aparte de la buena intención, también hacen oración por otros. ¿Qué resultados han observado ustedes? Bueno, lo que hemos observado es que cuando tú le deseas el bien a alguien, sí puedes influir positivamente. Cuando alrededor tuyo hay gente deseándote el bien y buscando esa intención hacia ti, sientes esa, como se dice, energía. Entonces, los resultados que hemos visto han sido en casos asombrosos. Cuando interviene la parte de la red de oración, a veces se solucionan los problemas al día siguiente. Nosotros lo hemos observado en la parte de, digamos, de medicina cuántica, que cuando se quitan los bloqueos de energía, el cuerpo empieza a funcionar mejor. Un ejemplo para concluir muy concreto que tuvimos hace un tiempo fue de un futbolista que estaba gravemente lesionado. Y se sabía que muchísima gente en México y en otros lugares estaba orando por su recuperación. Bueno, ahí teníamos un ejemplo donde médicamente en principio se veía que el panorama iba a ser como, pues, fatal, ¿no? Tal vez sobreviviera a lo que se pensaba. Pero mucha gente, seguidores de él y de su equipo, sí le deseaban el bien. Y mucha gente también oraba por él. Entonces, ahí es un ejemplo en el que tú puedes decir, desafió a la medicina, porque para empezar sí sobrevivió. Y después empezó a recuperar más allá de lo que médicamente en principio habían dicho que sí iba a poder. En nuestra sección, en busca del homo longevus en salud y sabiduría, tendremos a Catalina Gómez España, de 70 años de edad, quien superó la fibromialgia gracias a biotecnología y a las redes humanas de intención. Por ejemplo, para recorrer las cortinas era con los dientes, porque las manos no podía yo sostener nada, ni un vaso en las manos, de los dolores y de los calambres y de cómo estaba. Y duré dos años en cama, dos años sin activa, sin hacer nada. Y todo eso te provoca también un poco de depresión, porque dice, ya no puedo hacer planes, ¿para qué hago planes de viajar o de mis nietos o lo que sea? No los puedo ni cargar. Y gracias a Dios me encontré con el doctor Rodolfo Lute en Guadalajara y entonces empecé con él y de esto hace ya cuatro años. En los cuatro años que tengo con él no me voy a tomar una sola aspirina. Y me decían que no, que no, la fibromialgia no tiene cura. ¿Qué piensa la familia de esto? Bueno, mi familia está que no lo puede creer porque veían que como soy la muy alegre de mi casa, de repente se acabó la alegría. Y a la hora que me empiezan a ver y que empiezo a recuperar toda mi energía y toda mi alegría de vivir y todo mi bienestar y todo, no, bueno, no lo podían creer. Impresionantes del cambio tan fuerte. No nomás mi familia, mis amigos, mis amigas, me decían que te hiciste. Había gente que creía que me había hecho cirugía plástica por el ritus de dolor que yo traía, te envejece muchísimo. Entonces me pusieron Gilberto, para ellos soy Gilberto, por la actividad tan fuerte y no me alcanzan pues. Y son mucho más jóvenes que yo. Cata, esto nos habla de que la biotecnología y las redes humanas funcionan. Los testimonios que hay son tan fuertes que ese no puede ser, o sea, no lo puedes ni creer. Es una cosa muy, muy importante los descubrimientos que se están haciendo ahora, mucho en el bienestar, en la calidad de vida, que es lo que uno quiere. Finalmente nos podría decir, aquí frente a nuestra cámara, cómo se siente de haber recuperado su salud. Y qué les puede decir también a nuestro público que en este momento la está viendo y que aún duda sobre las redes humanas, sobre la biotecnología y de que funcione. Bueno, yo estoy, que todavía es el día de hoy, que me encanta sentirme como me siento ahorita, por ejemplo, para llegar aquí tuve que caminar cinco cuadras porque me perdí. Eso ni soñarlo. O sea, ya puedo hacer cantidad de cosas que antes no podía. Camino mucho, juego mucho con mis nietos, me siento muy bien. Mañana, tarde y noche. ¿Cómo se visualiza? ¿Le gustaría llegar a los 100 años? Es fácil, porque en mi casa son muy 11. Mi abuela murió de 97 años porque se cayó en el mercado. Si no, todavía no hubiera por ahí, fíjate. ¿Y con esta tecnología? Ahora a mí, imagínate, o sea, me van a tener que matar a palos. O me van a morir de atropellamiento porque de enfermedades, no. Para rejuvenecer sus células y agregar años a su vida, consumen su dieta cotidiana, té verde, coles, brócoli, ajos y cebollas orgánicas, compuestos contenidos en los anteriores alimentos, activan la enzima telomerasa, responsable de la regeneración y alargamiento de los telómeros, marcadores de nuestra juventud y esperanza de vida. La maca es un superalimento que proporciona energía de calidad. Fue llevada al espacio para su investigación y para alimentar astronautas. Investigamos sobre las increíbles propiedades nutricionales de este superalimento. La maca orgánica está considerada como un superalimento, debido a sus propiedades que la clasifican como una de las raíces más nutritivas y energetizantes del mundo. Cultivada por más de 2.000 años en los Andes centrales del Perú, los incas la comían antes de los combates para incrementar su rendimiento físico. Cuenta la leyenda popular que los incas vivían más de 150 años con salud mental y hasta 100 años de vida fértil, gracias al consumo de la raíz de maca. En la actualidad, la ciencia de la nutrición ha encontrado alto contenido de proteínas, vitaminas, carbohidratos, lípidos saludables, minerales y 9 de los 10 aminoácidos esenciales en la raíz de maca. Se le atribuyen propiedades inmunostimulantes, antifatiga, revitalizantes, claridad mental, fertilidad y regulador hormonal femenino, entre otras cualidades. Se le considera también un poderoso antioxidante que evita el envejecimiento prematuro celular debido a su alto contenido de vitaminas C y E, las vitaminas del antienvejecimiento. Cuide a su familia de la contaminación de los campos electromagnéticos. No utilice monitores inalámbricos para vigilar a sus bebés. Si es necesario, utilice los que se activan por sonido y solo irradian electromagnetismo cuando detectan algún ruido. La ciencia avanza a favor de nuestra salud y longevidad. Y estas son buenas noticias. Científicos del Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas en Estados Unidos descubren un gen capaz de alargar la vida en un 30%. Además, se constató que este gen, al que dieron el nombre griego de cloto, juega un papel fundamental en el mantenimiento de la juventud. El ser humano atemporal, sano y feliz, que vivirá 100 años y más en el siglo XXI, con bienestar y calidad de vida, es el Homo Longebus, el ser de la nueva conciencia, que rescata el conocimiento de las culturas ancestrales. El acceso a las redes neuronales está al alcance de todos los seres humanos. Inteligencia electromagnética que ha sido estudiada en la Universidad de Harvard, en donde reportan 15 redes. Redes humanas de intención existen en todo el mundo. En México, contamos con la red de salud y calidad de vida. Y recuerde, es más sencillo e inteligente mantenernos sanos que tratar de curarnos de las enfermedades. Lo espero en la siguiente emisión de Homo Longebus. Sigue la investigación periodística televisiva, Homo Longebus, 100 años y más, conducida por Beatriz Evangelista, y forma parte del estilo de vida saludable Homo Longebus. No te pierdas el desarrollo de esta investigación, apoyada por expertos nacionales e internacionales, quienes te guiarán hacia la salud y longevidad saludable. Homo Longebus Homo Longebus